Recién hablabas del juego aéreo. La inclusión de Borges y de Rondón juntos, ¿era un poco la herramienta que buscabas en una cancha de este estilo? ¿Con el juego aéreo trata de sacar alguna ventaja por ahí? Sí, también, total. Por eso con Andrés la idea era llegar y poder tener centro. Con Elías, que se entra también muy bien, tiene mucho centro. Y bueno, con dos jugadores de un poder ofensivo aéreo muy importante, como Miguel y Salomón, en ese uno contra uno contra los centros de rivales, la idea era un poco eso. Bueno, no resultó porque creo que no vimos mucho de eso. Y bueno, la idea a veces uno las ve, las entrena, y después hay un rival. Después hay un rival y después hay un evento que es el partido de fútbol que a veces no sabe lo que uno piensa.